Hola, soy el maestro Diego Alejo del programa de Orquestas Comunitarias de Iztapalapa, componente de Big Band. En esta ocasión vamos a ver los retros sobre las formas de la escala mayor de Do, que ya nos aprendimos, y las vamos a tocar de la siguiente forma. Por ejemplo, si estoy en la forma 4, lo que voy a hacer es tocar las primeras tres notas, retroceder una y volver a tocar tres notas. Entonces la segunda nota sería Sol, y entonces retrocedo a La, retrocedo una y toco tres, retrocedo una y toco tres, y así sucesivamente. Esto lo vamos a practicar con metrónomo, en negras y en octavos. Entonces, las negras serían de esta forma. Sería... ... 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 Música Nos vemos en la siguiente clase